Vamos a continuar y vamos a continuar aquí en el Mundo al Rojo con esa noticia que es verdaderamente, llama muchísimo la atención. Dice la verdadera historia de Ramiro Santalices, el asesor pederasta a que Yolanda Díaz encubrió durante siete años. Dice la cantinata, ustedes vieron el debate, ¿no? Donde Santiago Bascal pues le sacó directamente esto a la señora Yolanda Díaz. Dice, ¿por qué no habla usted de quién es Ramiro Santalices? Le expectó el líder de Vox a la líder de Sumar y la candidata trató rápidamente de darle la vuelta a la tortilla. Interpuse yo la denuncia, decía, repitió una y otra vez, impidiendo que el líder de Vox pudiera aportar más detalles sobre el caso. Usted lo encubrió durante años y echó a los que habían denunciado el caso. Trataba de explicar a Vox, recordando que después incluso se lo llevó al Parlamento gallego cuando fue nombrada diputada autonómica por AGE, Alternativa Gallega de la Esquerda. Está mintiendo, zanjó el tema Yolanda Díaz. Sin embargo, la hemeroteca demuestra que Vox tenía razón. Cuando en el 2016 Ramiro Santalices fue finalmente detenido, la hoy candidata a la presidencia del gobierno no tuvo más remedio que despedirle. Pero lo cierto es que se pasó siete años encubriéndole, ya que cuando en el 2009 sus propios compañeros de partido le advirtieron por primera vez de que su asesor se dedicaba a compartir contenido pedófilo desde el ordenador de su sede, no solo no les creyó, sino que incluso se encargó de purgarles, como ellos mismos han denunciado en distintas entrevistas concedidas desde entonces. Ninguno entendemos cómo ella pudo callar, lamentaba Mercedes Salvatierra en el mundo, acusando abiertamente a Yolanda Díaz de haber o de hacerle la vida imposible por denunciar a su asesor. Yolanda me maltrató, me humilló y me acosó. La historia se remonta al 2 de febrero de 2009. Aquel día esta militante de Izquierda Unida de Ferrol se dio cuenta de que en el historial del ordenador de la sede había vallas búsquedas de páginas con contenido pedófilo. Compartió su inquietante hallazgo con otro compañero, José Lugreuro, y inmediatamente sospecharon de Santalices, ya que tenía la llave de la sede. Vivía solo y se solía quedar en la oficina hasta altas horas de la madrugada, el momento en el que, según el historial, se habrían producido las mencionadas búsquedas. Pues blanco y en botella. Es increíble como esta señora ha intentado tapar a una persona que protegía y que era un pedófilo. Y lo protegía. De hecho, se le denunció, hubo compañeros de Izquierda Unida que lo denunciaron y ella la expurgó para mantener al pedófilo. Y solo ya, cuando el caso está muy avanzado y le detuvieron, pues ya prescindió de él. Pero claro, ya es que no es que prescindiera de él, es que iba directamente a la cárcel, señor Magal. Sí, yo creo que deberían de ser muy conscientes los responsables políticos, los responsables en las administraciones públicas, de que estos casos trastocan mucho a la sociedad, a los ciudadanos. A nosotros trastocan todos porque pueden ser directamente, pueden ser las víctimas directamente nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros hermanitos pequeños. Entonces, tendrían que ser absolutamente, completamente beligerantes con estas situaciones. No se puede dar el caso, como el que has mencionado, de la señora Yolanda Díaz, que por confianza hacia una persona que ella creía que no era capaz de llevar adelante una situación así, le defendiese o le mantuviese. No, tenemos casos todavía mucho más terribles, como el caso de Compromís en Valencia o como los casos de Baleares. Debemos de ser totalmente, absolutamente duros con estas situaciones, porque estamos defendiendo la base de nuestra sociedad, la base de los más desprotegidos, que son nuestros hijos, perdón, que son los niños, que son los niños de nuestras sociedades. Y en este caso, la señora Yolanda Díaz, mintió el otro día en el debate o se le olvidó, a lo mejor, el que había purgado a los dos. Se le olvidó, el que había protegido al pedófilo. Exacto, pero sobre todo, por favor, hay que ser muy, muy batalladores, muy beligerantes con situaciones así. No debemos de permitirla ni un minuto. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Luis. O sea, las personas, los pedófilos, el consumo de la pornografía, que desvirtúa totalmente lo que son relaciones sexuales sanas, que ya bien sobre, y esto es desastroso, sobre los niños, o sobre, que sería una relación sana sobre mujeres. Igual, ya, pero niños, mujeres, desvirtúa realmente lo que sería luego mantener una relación sana. Y esta persona, pues, y además desde su trabajo, desde el ordenador, desde la sede de su trabajo, pues evidente. La sociedad es la que tiene que condenar para que realmente, pues, si no hay consumo, no hay empresa. Eso sería realmente lo deseable. Si la gente entendiera que esto totalmente no está prohibido, pero que es algo que desvirtúa y que no es correcto, pues no habría empresas que ofrezcan ese tipo de contenidos. Señor Victoria, ¿qué opina usted? Bueno, yo lo que veo es como una especie de hilo conductor en la izquierda, en el sentido de que, de alguna manera, esto de Yolanda Díaz protegiendo a este pedófilo durante siete años se traslada un poco a la ley del CSI, sacando violadores a la calle, etcétera. O sea, hay una especie de correlación, de una especie de proclividad del PSOE para proteger a ciertos delincuentes sexuales y de este tipo. Porque no me podrás negar que esto es un escándalo mayúsculo que no ha sido propiciado por otras fuerzas políticas. Que yo sepa, a menos en este gobierno y, por supuesto, en el caso de Yolanda Díaz. Este tema de la pedofilia y de la industria de la pedofilia, donde hay agentes políticos que a veces intervienen en calidad de protectores, no tiene única y exclusivamente el desarrollo en España. Es, pareciera, una parte de una agenda que se está imponiendo a nivel internacional. En Estados Unidos están ocurriendo casos muy parecidos, donde hay pedófilos protegidos por políticos que posteriormente no reciben castigo por los delitos cometidos. Yo creo que la pedofilia debe ser defenestrada, pero la industria que está detrás de ella es multimillonaria y muchas veces alcanza los niveles de ganancia de la misma industria petrolera o de la industria de las drogas. Hay una película que ha concientizado a nivel internacional el concepto de la lucha contra la pedofilia. Se llama Grito de Libertad y en estos momentos está en carteleras en los Estados Unidos. Esa es que se ha apretado por Netflix, ¿no? Exactamente, y es la historia de un exagente de seguridad de los Estados Unidos, Jim Ballard, que decidió renunciar al gobierno de los Estados Unidos para seguir luchando contra el tráfico infantil y la pedofilia. Ha recibido apoyo mundial esta película porque va justamente en contra del relato que quiere imponer la izquierda y esa agenda globalista que en estos momentos tiene varios políticos alquilados a nivel mundial. ¿Tiene que ver la izquierda con la pedofilia? Porque la estás uniendo en los dos conceptos. Yo soy una persona izquierda y aborrezco la pedofilia. No todos, pero los que manejan... ¿Estás diciendo que la pedofilia está unido al concepto político de izquierda? No, estoy diciendo que hay una agenda que se está impulsando. No hay ninguna agenda política en ninguna parte del mundo que defienda la pedofilia. Esa es más, la industria, como he dicho antes, pornográfica, las grandes empresas que se dedican al tráfico de mujeres y niños... Veo que no está informada lo que está pasando en muchos países. Pero usted se asombraría de muchos miembros de la izquierda que apoyan... No hay miembros de la izquierda. Hay delincuentes que serán de izquierda y de derecha que estarán en otra cosa y que intentarán influir en políticos para que su business, su negocio salga adelante. Pero no tiene nada que ver con las concepciones políticas. Habrá delincuentes que intenten influir en políticos y si a esto se les pilla, pues obviamente, como ha pasado en nuestro país, los políticos acaban en la casa. Importante hacer una visita a nivel internacional para que se entere cuenta. En Canadá es verdad que quieren de alguna forma legalizar la pedofilia. En muchos países. Se atreverían... En muchos países. Es un problema ideológico. Irene Montero dijo que los niños podían tener relaciones sexuales con quien le dé la gana. Cuando el Código Penal Español dice que aunque tengan consentimiento esos niños a tener relaciones sexuales, es una agresión hacia ellos. Quería quitar eso del Código Penal. Es una ideología política que proviene de la izquierda y de una agenda de izquierda. No, no. En España, nuestro Código Civil, y ya tiene unos cuantos años, en el cual se reconoce el derecho para tener relaciones sexuales y no lo puso un gobierno de izquierda hasta los 14 años. 14 años. Y creo que hoy en día sigue siendo un niño o una niña. Yo lo subiría más, pero no lo hizo un gobierno de izquierdas en nuestro país. Entonces también se puede enterar cómo va. Pero el hecho sobre el abuso de los menores es algo que creo que es transversal en nuestra sociedad. Y como ha dicho Luis, hay algo que tenemos que ser muy combativos. En el abuso de los niños, de los menores, de las mujeres, esas grandes industrias que explotan los cuerpos. Cuando fue el comienzo de la guerra de Siria, se perdieron 10.000 niños en Europa. 10.000 niños que no se han encontrado. No sabemos dónde están. En América Latina el modelo viene impulsándose. Allá se han perdido niños en Haití, niños en Colombia, niños en Venezuela y en cualquier otro lugar. Y es una industria que en estos momentos está siendo impulsada por gobiernos de izquierda. Lo repito, y por una agenda usted tiene el carácter. Probablemente usted sea la única persona que he conocido frontalmente que esté en una agenda o que no defiende una agenda. No estoy en una agenda, pero lo que está diciendo usted es terriblemente grave. Que esté uniendo un delito, como es un delito el traficar con niños, la pedofilia, con unas ideas políticas. Y esto es terriblemente grave, sobre todo en este país. Que donde hay, aparte de los derechos, ideológico, estamos hablando de ideología. No, no, es que la ideología son ideas. Entonces, una idea que quiera pasar como corresponde a un partido político, como podría ser la explotación infantil, eso es una idea política que está usted intentando pasar. Y no hay ningún partido de la izquierda que lo recoja. ¿Puedes concretar, digamos, lo que estás diciendo, concretar un poquito más, por ejemplo, algún país que está haciendo unas leyes que lleven a la legalización de la penelastia? Sí, en Canadá es uno de ellos que se está avanzando y la discusión es importantísima. Pero se han conseguido resistencia de la sociedad que defiende sus valores. En Estados Unidos, en muchos de las ciudades grandes y en las autonomías, se está discutiendo el tema. Y no lo están empujando los grupos que están en contra de esta agenda global. Lo están impulsando gobiernos de carácter progresista. Así como también en Nueva York, por ejemplo, se están impulsando unas leyes que llevan a personas de 60 o 70 años a autopercibirse como niños para que les permitan interactuar con menores. Eso está mal visto por una parte importante de la sociedad y nosotros. Yo creo en la familia, estoy en contra de la pedofilia y siempre lo voy a defender independientemente de las etiquetas. O sea, para matizar, es por ejemplo, yo me percibo ahora mismo mujer, ¿vale? Y está reconocido por la ley, pero me puedo percibir un niño de 5 años y puedo estar con niños de 5 años. Que es un paso previo, uno para el otro. Hay un concepto de normalización de la pedofilia en muchos países y está acompañado de propuestas políticas que en su mayoría están presentadas por gobiernos o políticos progresistas. Yo estoy de acuerdo con Ana que no, de la izquierda no se puede. No, no es global, no es general. Y menos en este país porque tenemos un concepto, todavía somos una sociedad judeo-cristiana y venimos con una cultura de tal. Pero yo sí te diría, Ana, una cosa. En los años 80, que eso hace nada, durante la mitad de los años 80 los verdes alemanes, que es la izquierda alemana también, actuaron, prácticamente actuaron como el brazo parlamentario del movimiento a favor de la pedofilia. Y esto no lo digo yo, lo dice el Dier Spiegel. Eso les ha costado, 20 años después, les ha costado una disculpa permanente que han hecho los nuevos líderes de los verdes a consecuencia de que la izquierda en algunos momentos quiere ser tan renovadora de todas las actitudes sociales que en un momento determinado se pasan de frenada. Se pasan de frenada, desafortunadamente. Y en este caso estamos hablando de Alemania. No estamos hablando ni de Latinoamérica, ni de Estados Unidos, ni de las fuerzas oscuras, ni del negacionismo, ni de la... Estamos en contra de la 2030, no, no. Estamos hablando de los años 80. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo contigo que no se puede asociar, por lo menos en este país, la izquierda con la pedofilia, ni con la pedinasta, ni nada. Son unos canallas. La gente que hace eso son unos auténticos canallas. Y las administraciones, sean de derechas, de izquierdas o mediopensionistas, como tú decías antes, tienen que ser absolutamente beligerantes y estrictas con apartar, sino meter en la... o llevarles a través del Código Civil a la cárcel a individuos de estas características. Pero es verdad que, desafortunadamente, ha habido casos, como el que te acabo de comentar, que lo mencionaba Bender Spiegel, hace poco tiempo. Muy rápido. Pero simplemente me voy a referir a que hay una reingeniería social que se está haciendo a través de la ideología de izquierda, porque son los partidos que están proponiendo estas cosas, incluyendo la enseñanza muy temprana. A los niños a masturbarse, bebés, inclusive de tres años, en Barcelona lo hemos visto. De tres años, enseñarles a masturbarse, etcétera, etcétera. Luego hay una reingeniería social promocionada por la izquierda. En Nueva York también tenemos ese mismo modelo. Vuelvo a decir que lo que acaba de decir es un bulo de una noticia que no se enseña a los niños de tres años a masturbarse. Segundo, Luis Tecojo... Pero si no, como el Tribunal Constitucional de Cataluña. No, no, no es cierto. A lo que decías, Luis, con el partido alemán, pasa también en Estados Unidos. En Estados Unidos es uno de los países, como muchos de América Latina, que no han firmado la ley sobre los derechos universales de la infancia. Y de hecho, ni siquiera ponen un mínimo para poder casarse. Se pueden casar en cualquier estado con cinco, con siete, hasta con ocho años. En Estados Unidos. No es el caso en Europa ni en España. Eso es falso lo que está diciendo. Entonces, y creo que han sido gobiernos de derechas, tanto en América Latina como en Estados Unidos. O sea, no nos vengan a traer sus ideas de avances sociales y menos sobre los derechos de la infancia. ¡Gracias!